Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de En Vinyl, yo soy Ricardo Méndez y hoy vamos a terminar de reseñar o revisar todo lo que conseguimos cuando entramos a IA Made Beat y compramos unos discos entonces, justamente el disco que les vamos a mostrar en estos momentos es la razón por la que yo entré a esta página de IA Made Beat porque salió una cosa así, fue así, viendo en Twitter dije, ah, esto está muy interesante, ¿dónde será? y entonces uno va llegando a los links originales, llegué a la página y lo primero que vi es que venden mucho vinil y después dije, ah caray, no es posible, mandan a México entonces yo me puse a investigar y como siempre me pasa siempre termino revisando qué más hay y compro más cosas pero bueno, la página es IA Made Beat tienen tienda en el Reino Unido, en Japón esta es la tienda norteamericana y por ejemplo, pueden encontrar cosas como miren, por ejemplo, el soundtrack de Perfect Dark en vinil, aquí está el de Banjo Kazuki bueno, estos ya están agotados, ¿no? pero mira, aquí ellos sacaron esta edición exclusiva del Battle Toads vinil y este se les vendió como en 20 minutos y este sí está bien imposible de conseguir, ¿no? pero por ejemplo, aquí está el de Uncharted de Nathan Drake Collection tres LPs en donde se incluyen los tres la música de los tres juegos de Uncharted y aquí están disponibles y si ustedes no, bueno, IA Made Beat vende también por ejemplo, aquí tienen su galería tienen muchas cosas, ¿no? ellos venden tiene cosas como muy retro pero venden playeras venden pins venden muchas otras cosas y se fue a la tienda de Japón por alguna extraña razón pero bueno, también tienen estas cosas variadas no solamente son discos es playera son arte son de todo y todo lo mandan a el resto del mundo y si ustedes quieren pueden entrar a Amazon.com.mx le ponen aquí en el buscador I am 8-bit o sea, aquí I am 8-bit y entonces podrán encontrar sus resultados, ¿no? ahorita estábamos revisando qué más hay por acá y ven el de Call of Duty Warfare algunos están disponibles algunos no tienen, pero también tienen por ejemplo, sus pins sus discos fíjate, súper I am 8-bit esta es una playera por ejemplo playera y las demás y bueno, pues qué es lo que nos trae acá y nos importa mostrarles pues justamente un disco de vinil que es ni más ni menos que el soundtrack de Power Rangers pero a mí me queda la duda si esto es la película o es Mighty Morphin Power Rangers o qué es y en esos momentos vamos a hacerlo es prácticamente Power Rangers la serie original Mighty Morphin porque o sea, vean aquí aquí están justamente los Rangers los cinco colores del otro lado podrán ver el Mega Sword original y entonces aquí está el tracklist que justamente empieza con Go Go Power Rangers en versión larga y trae Lord Zed Hey Rita We Need a Hero o sea, es la música de Mighty Morphin Power Rangers porque inclusive también trae el tema del White Ranger Tiger Power y entonces bueno, esto salió junto con con la película reciente y este pues vamos a proceder a dar la apertura una vez más siempre dicen ¿por qué hago esto? normalmente es con la comisura el pantalón se hace una una fricción y entonces el disco que viene cerrado se medio abre un poco podrán verlo así y entonces este ya uno nada más termina de abrirlo con el dedo y eso este además de que es más fácil de abrirlo que si estás así nada más con una navaja que a veces puedes rebarar un poco la 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 funda interior o algo hace que este esta shrink wrap que le llaman o la o la envoltura se quede en su lugar y que dure así durante muchos años este es un truco de DJ que me enseñaron hace muchísimos años y este y a la fecha miren o sea el disco sigue sigue este bien bien este pues bien empaquetado ¿no? entonces así a mí me gusta que queden así con su con su con su hay quien los quita y bueno también es muy respetable también venden bolsas para después este preservarlos bien a mí me gusta que tengan sus este originales entonces bueno ya que saqué el disco podemos ver que en el lado 1 tenemos a los Power Rangers y del lado 2 está Goldal y los malos y el disco está padrísimo porque vean nada más hagan de cuenta que los Power Rangers se hicieron estrella cósmica y se dispersaron por el universo en un vinil este transparente tenemos pues ahora sí colores primarios rojo azul y amarillo y entonces y ahí las combinaciones que se alcanzan a dar y pues vamos a ponerlo les recuerdo que por cuestiones de YouTube tenemos que poner un beat que es lo que están escuchando ahorita no puedo dejar la música así como libre porque nos quitan el video pero van a estar escuchando la música con este parte de este beat digo y eso nada más para que vean que sí trae el disco y que sí está sonando no este me gustaría poder ponerlo más largo pero bueno eso ya es harina de otro costal entonces bueno vamos a poner el tema a ver vamos a escuchar Go Go Power Rangers a ver aquí desde el principio a ver cómo se oye con esa poderosa guitarra Power Rangers Power Rangers ya está bien porque eso casi nunca se había escuchado yo nunca había escuchado esa versión tan distinta pero bueno ahí trae esa guitarra tan trash metal de los años 90 esa batería toda psicótica está muy padre para hacer un programa de televisión para niños estaba muy bueno y ahí va a mirar a ver si entra es la versión original de 1994 creo que es la serie original Mighty Morphin Power Rangers disponible en vinil sí nada más dice que es música original de Power Rangers no está este no son ediciones limitadas ni nada y eso eso es bueno en el punto en el que es más fácil de conseguir porque cuando son ediciones limitadas de repente es así mil copias y ya no es tan fácil de conseguir o ya lo encuentras pero así como de segundo uso o otro vendedor que lo tiene tiene una segunda copia y lo va a vender y entonces ya te sale un ojo de la cara entonces ahorita tú ves se puede conseguir a muy buen precio lo vi en Amazon está en IAM 8-Bit y pues si ustedes son fans de los Power Rangers o les gustaría tener la música de los Power Rangers en vinil pues aquí está la recomendación vamos a ponerles otro track a ver este es que vamos a ponerles el de Lord Seth I will not fail again quiet those Power Rangers are nothing but mere infants you were defeated by children you dare call yourself an emprison evil you have made me very angry your days are control over there will be no other chances can't we silence I have spoken y bueno pues hay voces de Lord Seth y Rita Repulsa obviamente del cast original pues ahí está Power Rangers en vinil y pues con esto damos fin a una nueva edición de en vinil yo soy Ricardo Méndez muchas gracias por sus comentarios este por sus sugerencias y pues nos vemos en la próxima edición con quien sabe que más que tenga que ver con música o con vinil hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!